¡Cállate mierda! ¡Cállate mierda! Marcos La visita va a ser en la marchita Graba la pieza El bus ahora tiene dos posibilidades Una, dejarnos ahi e irse hasta las 7 y media Que chuchas eso Que chuchas eso Como les digo, se va a hacer un momento No se va a esperar nada Porque tu tienes que llegar a las 5 horas Así que en ese tema, sean bastante Entonces Esta es la primera posibilidad La segunda, es que nos lleve a la San Marcos Ay, escúrtame Jajaja